hola buenas a todas hoy es jueves y soy Irina Mazur y estoy con vosotros otra vez como siempre todas las semanas para enseñaros lo que estamos dando en nuestra academia en Torrevieja España hoy vamos a tocar un tema muy importante espero que haya más gente vamos a esperar un poquito que entre más gente vamos a empezar hoy a hablar de un tema realmente muy importante repito y este tema realmente muy poca gente presta atención tanto clientes como técnicos de uñas hola Claudia tú eres la primera estabas esperando seguro ¿no? cuando salgamos en directo perfecto Claudia me alegro muchísimo verte pues hola Gabriela hola Elsa hola chicas hola Ana sí hola Roxy muy bien poco a poco va entrando gente pues lo que estaba diciendo que realmente este punto se siempre sí Claudia este punto realmente se presta muy poca atención ¿vale? y esto es muy peligroso muy peligroso y muy importante por eso yo quiero hoy hola Mónica hola Claudia por eso yo quiero hoy realmente hablar de este tema porque yo lo considero muy 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 importante realmente no podemos saltar este paso como desinfección vamos a hablar hoy cómo se trata las herramientas de trabajo después de un servicio que hemos ofrecido a nuestra clienta nuestra clienta viene a no solamente hacer manicura hacer un tratamiento sino ella viene porque confía que confía en nosotros confía que le vamos a hacer una uña le vamos a dejar una uña bonita o un esmaltado perfecto pero también confía en que estamos tratando a las tratando las herramientas de una forma correcta hola Pau me alegro también verte de nuevo hola Nancy hola guapa y claro si realmente no prestamos atención a este tipo a este paso entonces estamos engañando nuestra nuestra clienta y algún día nos puede causar problemas muy graves yo he conocido muchísimos casos gracias a dios que nunca me ha pasado a mí porque yo siempre he prestado muchísima atención a este punto de desinfección pero yo he visto muchos casos tanto en internet como en redes sociales como pueden realmente causar problemas y causar enfermedades a nuestras a las clientas entonces hoy vamos a hablar realmente paso a paso no como se realiza la desinfección y cómo se realiza digamos la preparación de nuestras herramientas para el siguiente cliente lo primero vamos a hablar un poquito qué son qué paso cuántos pasos hay qué productos vamos a utilizar qué es lo que vamos a conseguir haciendo haciendo esta etapa de acuerdo y qué es lo que podemos causar si saltamos esta etapa entonces quiero que prestes mucha atención hoy porque es un tema muy muy importante voy a cambiar la cámara para que podáis ir viendo también los productos como son vale y luego cambiaré la cámara otra vez mal perfecto el primer producto que nosotros utilizamos y quien sigue mis vídeos siempre se da cuenta que yo siempre empiezo el tratamiento por el producto desinfectante para las manos o la anensia el desinfectante para las manos es muy importante porque el desinfectante para las manos es algo que está protegiendo nuestras manos tanto nuestras manos como las manos de nuestras clientas de bacterias de bacterias y virus de bacterias y virus hola asfietic hace mucho tiempo que no te veía este tipo de producto puede ser en líquido hola o en gel y lo tenemos que pulverizar se pulveriza en 15 20 más o menos 15 20 centímetros en la palma de la mano y lo vamos necesitando este producto más o menos como 35 mililitros dependiendo de las manos y necesitamos este producto distribuir hola que ti sobre las palmas de la mano y también entre los dedos hasta su evaporación completa después este mismo procedimiento lo estamos haciendo hola Silvia a nuestra clienta de la misma manera este procedimiento no se puede realizar cuando las manos están mojadas este tipo de procedimiento se realiza cuando las manos están antes de lavar para que sepáis que patógenos no se destruyen con agua cuando se dice que lavando solamente las manos se puede librar las manos de microbios y de virus de patógenos no es correcto no se puede no se quita no se desluyen con agua por eso necesitamos utilizar un producto especial este producto especial nos protege durante 2-2 horas y media son guantes invisibles tanto para nuestras manos como para las manos de nuestra clienta no sirve simplemente el alcohol vale el alcohol por ejemplo si tenemos 5 o 10 clientas o 6 o 4 clientas al día es imposible tener las manos en condiciones las manos decentes si vamos a utilizar siempre el alcohol para desinfección hola Karina nosotros necesitamos tener un desinfectante para las manos que regula pH de la piel tanto para nosotros como para nuestra clienta que no reseque que no quite que no reseque la grasa propia de la uña que todas sabemos que nuestra uña tiene grasa propia hola Claudia que tenga protección sobre los patógenos virus aquí se está viendo voy a acercar más vale que hay diferentes tipos de indicios que indica diferentes tipos de virus y bacterias entonces cuando estamos eligiendo el producto puede ser en el líquido o en gel vale y esto nos proteja como estaba hablando de virus y patógenos y microorganismos vale el siguiente paso que iremos hacer es trabajar la clienta hola Silvia y a terminar el trabajo con la clienta hola Rosalba necesitaríamos utilizar eh las herramientas sucias necesitaríamos limpiar si Roxy eh bueno Roxy de Argentina es un poco más complicado cariño pero bueno chicas quien quiere productos ya puede escribir por privado vale la siguiente etapa que sería después de trabajar con herramientas es desinfección es desinfección de la misma herramienta la desinfección de la misma herramienta hola Perla utilizamos el producto para herramientas si estás viendo está indicado que es solamente para herramientas quien está trabajando chicas eh los productos las las fresas para manicura este tipo de producto es diferente que se desinfecta este producto es desinfección para las fresas vale seguimos hablando de producto de producto para desinfectar las herramientas las herramientas es muy importante desinfectar vale voy a cambiar el vídeo la cámara y a lo mejor si voy a mostrar así se va se va viendo mejor verdad chicas vale entonces las herramientas después de trabajar tenemos que desinfectar las herramientas es la primera etapa la desinfección de herramientas la segunda etapa es el lavado y la tercera etapa es esterilización vale la desinfección podemos realizar eh con productos con productos especiales para herramientas no y estos productos normalmente son productos concentrados por ejemplo yo aquí tengo un un litro un litro de líquido este litro de líquido está concentrado quiere decir que a mí realmente me va a servir para muchísimos tratamientos y yo lo tengo que mezclar con agua también muy importante cuando elegimos los líquidos para desinfectar las herramientas necesitamos ver qué es lo que realmente de qué es lo que protege nuestras herramientas vale aquí por ejemplo es que se ve muy muy no creo que no se aprecia no se aprecia vale entonces voy a leer entonces eh aquí nos están indicando vale qué tipo de microbios y qué tipo de microorganismos eh bacterias este líquido eh libera nuestras herramientas hola marta y aquí nos indica qué porcentaje necesitamos mezclar con agua por ejemplo un 1% 2% 3% y también nos indica el tiempo necesario que tenemos que tener en remojo nuestras herramientas después de tener nuestras herramientas con este desinfectante necesitamos pasar a la segunda etapa que es la limpieza hola mis ladies y luego tenemos que pasar a la siguiente etapa que es eh la limpieza la limpieza se realiza o bajo el grifo o se realiza con el ultrasonido con el ultrasonido con el aparato ultrasonido el aparato ultrasonido nos ayuda a limpiar muy bien nuestras herramientas si no obtenemos del aparato ultrasonido podemos hacerlo con bajo el grifo y con un cepillo y jabón hola cinciana hola 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 chicas que han entrado nuevas hola carmen hola y si por ejemplo cuando estamos trabajando con fresas para manicura para este tipo de herramienta utilizamos otro desinfectante otro desinfectante tiene que estar especial para las fresas este desinfectante no está concentrado este desinfectante ya está preparado directamente para utilizarlo si me preguntáis porque yo tengo que utilizar dos productos diferentes quien me sepa decir porque vamos a utilizar dos productos distintos a ver chicas quien a ver si me podéis decir también indicar un poquito realmente cómo preparáis y cómo desinfectáis vuestras herramientas a ver a ver a ver a ver a ver a ver chicas quien me va diciendo vale si no sabéis os indico yo por qué se necesita dos tipos diferentes de líquidos cuando estamos utilizando herramientas utilizamos un líquido concentrado cuando estamos utilizando las fresas para esto necesitamos otro tipo de líquido este líquido para las fresas no podemos utilizar para las herramientas porque está demasiado concentrado vale y puede realmente destruir el metal de la herramienta también necesitamos un líquido para las fresas que puede librar la fresa de restos de piel restos de sangre restos de pus por ejemplo y el líquido desinfectante para las herramientas de metal no lo hacen no tienen esta función vale si nosotros utilizamos el mismo líquido tanto para las herramientas como para las fresas entonces obtenemos resultado negativo en sentido de que las fresas estarán desinfectadas pero no serán limpias no están no serán libres de restos de piel de epidermis de pus y de sangre cuando se se va limpiando estos restos se quedarán y después cuando ya pasaremos a la última etapa entonces estos restos en las fresas se queman se queman y cuando empezamos a tratar por ejemplo eponiquio de la clienta podemos irritar la piel vale entonces nunca debemos utilizar el mismo producto tanto para las herramientas de metal como para las fresas de acuerdo chicas está claro todo o estáis un poco desorientadas decirme por favor si estáis realmente si estáis trabajando todas quien está conectado y si estáis trabajando con qué producto estáis desinfectando vuestras herramientas ok y luego cuando hemos desinfectado muy bien mis ladies muy bien cuando están desinfectadas nuestras herramientas y nuestras fresas ya pasamos a la limpieza después de limpieza después de la segunda etapa ya tenemos que pasar a la tercera etapa que la tercera etapa consiste en secado y esterilización esterilización muy bien pao dependiendo también del país chicas porque cada país tiene sus normas en algunos países se puede por ejemplo utilizar la esterilización de vapor la esterilización de calor gracias a vosotras chicas sí muy bien dependiendo del país donde estáis tenéis que informaros que tipo de esterilización podéis hacer quiero que os quede claro que la desinfección y esterilización son cosas diferentes la desinfección no destruye todos los poros patógenos virus y bacterias mal pero la esterilización sí destruye cien por cien por eso quiero que tengáis muy bien y muy claro vuestras cabecitas que son cosas diferentes cuando estamos trabajando por ejemplo la manicura claro está que normalmente cuando estamos trabajando las manos no hay problemas muy graves núria vale con alcohol núria el alcohol no destruye todas las bacterias vale trabaja nancy esterilizador de cuarzo vale pero tenemos las etapas anteriores que no las podemos saltar de acuerdo chicas primero se trabaja con estos con los líquidos especiales estos líquidos que yo os he mostrado se trabajan también los médicos en los hospitales estos productos son profesionales cuando estamos hablando de solamente el alcohol el alcohol no está destruyendo todos los patógenos porque hay muchísima variedad y realmente no se ven solamente se pueden ver por microscopio vale y hay muchísima variedad de patógenos poros etcétera entonces es muy importante utilizar los líquidos especiales para desinfectar no podemos saltar el paso la primera etapa de desinfección de limpieza que es la segunda etapa y ya pasar a la tercera que es la esterilización de acuerdo no sería eficaz la esterilización si no pasamos las las etapas anteriores vale como yo estaba diciendo nosotros tendríamos que pasar luego la esterilización y para esterilización podemos por ejemplo dependiendo del país podemos utilizar el aparato de cuarzo luego podemos utilizar el armario de calor y podemos utilizar el autoclave por ejemplo cuando utilizamos el cuarzo casi en mayoría de las peluquerías utilizan el esterilizador de cuarzo muy bien mis ladies me alegro mucho que se te ha aclarado muchas cosas pero lo malo Nancy que cuando estamos esterilizando en esterilizador de cuarzo ahí solamente esterilizamos solo la parte que trabajamos no no podemos meter toda la herramienta porque normalmente es un aparatito pequeño de cuarzo no entonces solamente es una parte que se esteriliza pero no se esteriliza la herramienta entera ¿de acuerdo? entonces y estos dos líquidos que os he enseñado anteriormente estos dos líquidos tienen que estar por separado en un bol echamos el líquido concentrado mezclado con agua en otro bol echamos otro líquido que está ya preparado y desinfectamos por separado la herramienta y las fresas si Sandra si utilizamos hola Florencia hola Mariquena vale si voy a enseñar volver a enseñar los líquidos chicas voy a dejar entonces este es líquido para este es líquido para para utilizar para fresas y este líquido para herramientas y este líquido utilizamos para desinfectar las manos a ver voy a leer aquí un comentario vale ahora os explico Marisa cuando estamos utilizando las herramientas las herramientas tienen que estar a ser de metal que se utiliza en medicina si porque hay diferentes tipos de metal vale hay metal que se oxida y normalmente cuando estamos comprando las los alicates baratos estos tipos de alicates normalmente se oxida muy rápido os voy a mostrar ahora el alicate que utilizo yo y este alicate hola delma y este alicate que utilizo yo no se oxida si podéis ver está perfectamente como nuevo no se oxida no se oxida para nada entonces tenéis que buscar o tenéis que buscar el material vale que se utiliza en medicina de que no sea que no sea un metal fino no se Marisa cuando dices que no suelen barato yo utilizo el alicate de marcas talax ay a ver la cámara que se me vale hola llana trivia llana chica yo utilizo este tipo de delicates luego chicas es muy importante como ya ya habéis dado cuenta pues Marisa pues por 70 euros la verdad no te tendrían que oxidar o depende también que tipo de de líquido utilices para desinfección muy importante si estáis estilizando y utilizáis el esterilizador de autoclave o el armario de calor necesitáis poner las herramientas totalmente secas chicas nunca metéis las herramientas para esterilizar eh húmedas porque ahí también cuando pueden oxidarse ¿de acuerdo? vale la última etapa que se eh que se realiza cuando se eh limpia las herramientas y las fresas es eh almacenamiento correcto almacenamiento eh almacenamiento esteril de herramientas se se hace por ejemplo en un recipiente cerrado y desinfectado ¿de acuerdo? puede ser por ejemplo un un armario uve o eh bolsas desechables que se llaman craft no sirve chicas que estamos esterilizando nuestro eh nuestra herramienta y luego la ponemos aquí yo este alicate no puedo decir que ya está esterilizado ¿vale? porque se encuentra eh fuera de almacenamiento pav yo te digo que yo estoy utilizando esta marca y nosotros vendemos en nuestra escuela en las marcas tales y muy bien y no se si da ningún ningún alicate otra cosa chicas que quería comentaros lo de eh esterilización por ejemplo si estáis esterilizando eh vuestras herramientas tenéis que dejar que se enfría dentro de esterilizador no lo podéis sacar en caliente lo tenéis que dejar que se vaya enfriando eh luego después de trabajar nosotros eh desinfectamos nuestras herramientas y el siguiente paso que realizamos es limpiamos nuestra mesa de trabajo nuestra mesa de trabajo tiene que estar limpia siempre después de cada cliente nunca se puede dejar la mesa sucia y poner otra clienta para el siguiente tratamiento tenéis que utilizar también lo podéis utilizar eh el desinfectante para la mesa o en spray o en las servilletas desinfectantes estas servilletas ya tienen desinfectante dentro no no estos líquidos vendemos nosotros los puedes adquirir de nuestra academia si te interesan los líquidos puedes mandar por privado mensaje y te mandamos la lista de precios de los líquidos pues mariquena no sé nosotros lo tenemos bien muy bien chicas pues nada lo de esterilización y desinfección espero que os ha quedado un poco más claro si tenéis alguna pregunta sobre desinfección y esterilización la podéis hacer bajo este vídeo también vamos siguiendo vamos ir respondiendo también a todas quien está aquí Brenda hacemos el envío donde que no no he entendido lo que has puesto de nada pues nada os quería decir y daros una noticia buena que ahora tenemos el webinar planeado ya para el día 23 de julio es el digamos masterclass ¿no? que vamos a dar online quien desea inscribirse que las plazas son limitadas quien desea inscribirse tenemos el enlace donde podéis pinchar y pasar para obtener una información más detallada o podéis escribir un mensaje por privado y os respondemos todas las preguntas y os damos la información más detallada pues no mariquena yo creo que es tu señal privadas pues nada chicas eso es lo que yo os quería comentar hoy no sé si os quedado claro espero que os haya gustado espero que os haya aclarado muchas cosas muchas dudas y no ha habido muchas preguntas hoy habéis estado un poco tranquilitas hoy pues nada chicas nos vemos la semana que viene buen fin de semana para todas y un abrazo y un beso muy fuerte chao y un abrazo y un abrazo